Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con esta noticia del Fútbol Club Barcelona porque hoy John Laporta ha participado en un acto de presentación de la 17ª edición del libro no sé si lo digo bien o mal, perdonadme, Relats Solidaris de El Sport no sé si lo he leído bien o no, pero bueno, en esa entrevista al presidente del Fútbol Club Barcelona le han preguntado si necesitan fichar a un crack, ojito con la respuesta pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona Muy bien, John Laporta ha participado, como ya dije antes, en un acto de presentación de la 17ª edición de un libro que es un proyecto sin ánimo de lucro creado e impulsado por un grupo de periodistas deportivos que trata de ayudar a sectores desfavorecidos o que necesitan ayuda a través de entidades benéficas Bien, me gusta esto, esto siempre me gusta y en esto John Laporta siempre está metido Me encanta esto, me encanta esto de John Laporta Muy bien, después le hicieron una pregunta a este presidente que tenemos nosotros que si hace falta fichar a un crack, diciendo que me hacen reír cuando me dicen que fiche a un crack diciendo que, pero si ya tenemos al mejor, tenemos a Ansu Fati ha declarado sobre la joya de la masía padrino del libro que se ha presentado este martes es admirable como se ha recuperado tras un trabajazo A mí me han dicho que ya está recuperado, pero que te quieren aguantar 15 días más para que esto se consolide Te esperamos, dijo John Laporta Y yo pienso que tiene muchísima razón Yo siempre lo he dicho en este canal Ansu Fati tiene que ser el jugador estrella el jugador franquicia el jugador en el cual se debe de enfocar el juego y el equipo del FC Barcelona Tiene todas las cualidades para ser uno de los mejores jugadores del mundo Uno de los mejores jugadores del mundo Vamos a dejarlo por ahí o convertirse en el mejor jugador del mundo un año, dos años o tres años Tiene regate Tiene velocidad Tiene descaro Es un jugador que no se achica con nadie Lee muy bien el juego Lo tiene todo Lo tiene todo Y cuando jugaba con Lionel Messi ya le mostraba cosas y a veces tiraba del carro Ansu Fati Con lo joven que es Es que con lo joven que es Ansu Fati Ya nos ha dado un montón de alegría No hemos ganado algún título aún por él pero nos lo va a dar Eso segurísimo Y John Laporta confía en el heredero del 10 de Lionel Messi para liderar el proyecto de Xavi Hernández sobre el terreno de juego Y es verdad Es que no necesitamos ni a Lewandowski ni a nadie Ni a nadie Ni a Mbappé Ni a Haaland Ni a nadie No necesitamos a nadie Y si fichamos a alguien que sea Phil Foden Jugador del Manchester City Que a mí me encanta Me gustaría a Belón en el Barcelona Pero que no necesitamos a nadie No necesitamos a un jugador ni gastar ni 30 ni 40 ni 50 ni 60 ni 70 millones de euros por un jugador No No Si el jugador lo tenemos ahí Solamente tenemos que esperar a ver cómo regresa de la lesión Pero se regresa bien Alzufati tiene que ser el líder del proyecto Sinceramente lo digo Es muy joven Sí Es demasiado joven Pero Lionel Messi con 20 años ya tomó las riendas del equipo Con 20, 21 años Este chaval tiene 19 Y lo va a conseguir Tiene que tomar un poquito más de confianza De perder ese miedo un poco De volver a recaer Pero que como pierde ese miedo Ojito Con Ansu Fati De verdad Lo digo Pero eso digo Lewandowski Yo no lo quiero Si tenemos a Guameyang Y tenemos a Ferran Torres Que supuestamente un jugador delantero Y qué pasa con Lu Que ya sé que está cedido Pero qué pasa Ahora si te lo quieres quedar ¿Qué? Que yo me lo quedo Al holandés Que la está rompiendo Para lo poco que juega Es que tiene un registro goleador Impresionante De verdad Lo digo Por la otra banda Pues tienes a Ansu Fati Y puedes poner Al mismamente Al Ferran Torres Es que tienes mucho Mucho juego en el Barcelona A día de hoy Con los jugadores que tienes Tienes a Dembélé Si renueva Si renueva Pues bueno Te traes a Rapiña Pero yo me quedo con Dembélé Y si se queda Dama Trauré Es que ya tienes el ataque Yo de verdad Lo he dicho un montón de veces Yo el ataque Ya no lo toco No lo toco Para nada Y si hago un fichaje Es un fichaje De un delantero Pero no un delantero estrella No, no, no Un delantero joven Que tenga proyección Y que la pueda romper Darwin Núñez Por ejemplo Por ejemplo Así pienso yo Y así veo yo las cosas Que Ansu Fati Tiene que liderar El proyecto Y va a ser El jugador franquicia Y tiene que ser El jugador franquicia De Barcelona Sinceramente Sinceramente No sé si estás De acuerdo conmigo Déjame saber aquí Los comentarios Darle un buen like Al vídeo Suscribiros a este canal Chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!